Siente el bajo que va subiendo, atraído el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me cerraron las sombras De humor que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo People tell me who you're with and where you go Keep on hearing stories that I shouldn't know And now you're just somebody that I used to know I still hear that on the radio, I know I said Things that I didn't mean, I know I left Things always come between and I regret Things we were only teens But just because you love them doesn't mean it's meant to be Ooh, oh, oh, oh Fumo del horario, que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Dime el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Siente el bajo que va subiendo Dime el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Y yo te juro que te quiero Y te juro que lo siento Cada día pasa lento Cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás Y yo no sé qué estás haciendo Pero mami, si me quieres Dame poco de tu tiempo, oye Hated all these dreams So save me But for now it makes me forget what we have Cause you are my fire Do I desire Desireably When I say I won't eat that way Fumo del horario, que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Dime el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Fumo del horario, que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Dime el alcohol que quita el dolor Dime el alcohol que quita el dolor Fumo del horario